Ah, después de rescatar la descuidada hija del presidente de mi país con solo un miserable cuchillo, supongo que es momento de tomarse un tiempo para Leon. Nada como un buen Chocomilk mientras leo un libro del maestro Paulo Coelho. No existe nada en el universo que pueda alterar la paz que estoy sintiendo ahora mismo. ¿Una notificación? Me pregunto quién será. Leon, maldita sea, responde mis mensajes. ¿Presidente? ¿Cómo coño estás haciendo videollamada a mi televisión 4K? Soy el presidente. Si quiero, puedo llamarte a la tostadora, pero ese no es el punto. Quiero que salgas inmediatamente para rescatar a la inútil, digo, a mi querida hija de esos españoles. No lo entiendo, señor. Yo me encargué de los iluminados. No debería de quedar ninguno. No, no lo hiciste. ¿Eh? ¿En serio creías que un cuchillo iba a ser suficiente para acabar con una organización bioterrorista? Demonios, Leon. Me caes muy bien. La camioneta presidencial pasa por ti en 5, así que alístate pronto. Gracias. Te mando besos. ¡Ay! No puede ser. Bueno, supongo que le llamaré a mi gran amigo, el buhonero, para que me eche una mano con esos bellacos una vez más. ¡Ey, Leon, papi! ¿Cómo estás? ¡Ey, búho, viejo zorro! Me temo que no muy bien. La tonta de Ashley fue secuestrada de nuevo. Espera, espera. ¿Te refieres a la mocosa que se la pasaba simpiándote? Sí, así es. ¡Rayos! ¡Eso apesta, amigo! Lo sé, pero, bueno, con tu ayuda no tengo nada que temer. Nos veremos pronto, ¿vale? Ah, Leon, papi, no voy a estar por allá. ¿Eh? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, bueno, decidí que era momento de tomarme un tiempo para mí, ¿sabes? Un tiempo para el buhonero. Así que, gracias a tus generosos gastos peseteros, me vine a las Bahamas con los niños. ¿Puedes creerlo? Deberías estar aquí, compañero. ¿Y qué se supone que haría sin ti? Leon, si hay una persona que puede lograr esta hazaña, eres tú. Confío en ti. ¡No digas mamadas! Ok, ok, relájate, amigo. Ya sé, te desafío a un reto y tú y yo sabemos que no puedes resistirte a aceptarlo. Carajo, tienes razón. Así es, el reto de hoy es sencillo. No tendrás acceso al buhonero, o sea, a mí. Esto significa que no podrás comprar ni mejorar armas, que no podrás comprar curaciones, recursos, chalecos o expansiones de tu inventario. Tampoco se podrán adquirir recetas para craftear ganadas o algunas balas. Y evidentemente, el cuchillo que tanto te gusta, bueno, se romperá para siempre. Ah, y lo tienes que hacer como un profesional. Además de no usar ropita especial, por supuesto. Maldita sea, buhonero. Nunca te perdonaré esto, pero lo acepto. Genial. Oye, me tengo que ir. Los niños están haciendo negocios ilícitos de nuevo. Te mando un beso y un abrazo. Suerte. Bueno, a darle. León llega una vez más a Cantabria, España. La atmósfera, los sonidos del bosque, el olor a s***. Es como si nunca se hubiera ido realmente de ahí. Se acerca al hogar más cercano para buscar pistas sobre dónde podría estar la mocosa. Llegando, se encuentra tirado a un señor borracho, cuyo cuerpo tenía una llave. Baja al sótano para ver qué show y, huh, el abuelo sigue tomándose una siesta, ¿ah? Será mejor irse para no despertarlo. El señor borracho se levanta y le pide a León ir por unos tacos de birria, pero él no tenía tiempo para eso, amigo. Decide dirigirse una vez más al pueblo. Tal vez tendría suerte y Ashley estaría conviviendo con los locales, pero no. Los aldeanos siguen igual de rabiosos que de costumbre, aunque León ya sabía qué hacer en esta situación. Encerrarse en una de las casas y rezarle a Dios para que los malos se fueran. Luego, nuestro papu logra dislumbrar una vieja y oxidada escopeta, pero en estas circunstancias no podía ser quisquilloso. Se la roba a los del pueblo y empieza a defenderse como puede. Principalmente huyendo y tirando a los que subían las escaleras, rompiéndolos el coxis y ocasionando que tengan que ir a urgencias inmediatamente. Se escuchan las sirenas de las ambulancias y proceden a llevarse a los abuelitos a cuidados intensivos. León, estás loco, pa. En fin, termina visitando la granja como la última vez, esquiva de manera circular un derrumbe y, huh, termina en la misma casa que la última vez. Tiene cuidado de no explotar en mil pedazos, elimina a un cuate que estaba reparando el piso y, oh, no puede ser. Una bolsa moviéndose, efectivamente. ¡Es Luis! ¡Sigue vivo! ¡A un huevo! Ya, maldito, ya se fue. Probablemente a perrar con alguna de las abuelas del pueblo. León logra salir de la prisión y misteriosamente la puerta ya estaba abierta. Diablos, cómo extraño a ese viejo perro. Bueno, León se mete al condado de las dinamitas, consigue con éxito el embermanchito y, en su camino, se atraviesa a uno de los enemigos más peligrosos de toda la aventura. Invada de propiedad privada y se lleva la misma llave de la otra vez. Por supuesto, el mítico perro vuelve a atorarse en una trampa. ¿Alguien le quiere poner una correra, por favor? León se dirige hacia el lago una vez más, porque, claro, a estas alturas del partido ya podía intuir que la mocosa estaría custodiada una vez más en la iglesia del perreo. Ninguna sorpresa, la verdad. León llega a la zona del lago y estaba muy ansioso de por fin poder probar el campo de tiro, ya que la última vez no pudo hacerlo. Pero, bueno, digamos que no estaba abierto, porque, bueno, tú sabes, el bonero no está. Sí, esto es una porquería. No puedo usar esto, ¿verdad? Porque esto es del bonero. León se ladra a conseguir lagazo y llenar la lanchita. Sorprendentemente, la lagartija gigante vuelve por la venganza, ataca ferozmente, se angolotea a León por todas partes, pero, coño, no hay que olvidar que León ha cazado a bestias legendarias ya. Así que hasta nunca guachinando. León, después de una meditación bien perrona en la lancha, sigue con el show. La noche había caído y esta iba acompañada de terrores indescriptibles. Así es, gallinas. Sus constantes cacareos y miradas intimidantes son simplemente de terror. Aunque para ser justos, León robó sus crías para hacerse unos huevos a la mexicana. Un bote en medio de la nada, abandonado, solo puede significar una cosa. ¡Tesoro! Vaya, vaya, la famosísima Red 9. Lo siento, SG, ya no quiero verte nunca más. León se roba las cabezas más bonitas del condado para conseguir el medallón perturbador. Regresa a la iglesia, pero, si su memoria no le falla, este es el momento en el que un bebote gigante sale a jugar. Pero no creo que puedan tener tantos de esos. Ok, me traigo mis palabras. Creo que es bien sabido que esta pelea es mil veces más sencilla con un buen rifle. Cosa a la que en esta ocasión no tendría acceso todavía. Sin embargo, nada que la poderosísima Red 9, una que otra cegadora y una escopeta vieja no puedan resolver. Además de correr como desquiciado y la ayuda del perrito locochón. Llegó mi momento, llegó mi momento, llegó mi momento, llegó mi momento de abrir. A modo, let's open, go. Mother fucking bitch. Ah, 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 no. ¿Algo más? ¿Algo más o qué? Ah, ok. Bien ahí. Ah, huevo, estaba una. Leon se lo funó una vez más. Por fin llega a la iglesia y a encontrar a la niña. Ashley no pudo contener sus gritos de fangirl y salió corriendo como una auténtica loquita. Una vez Leon le da sus besitos, se calma y proceden a escapar. Lógicamente es más fácil escapar de un montón de ancianos con una escopeta que con un cuchillo. Así que no hubo mucho problema esta vez. De repente, Leon recibe un WhatsApp de nada más y nada menos que Luis. Le dice que se vean en la cabaña de siempre porque tiene un regalo que darle. Leon no puede con el hype, carga a Ashley y se van para allá. Llegando, Leon siente el peligro inminente y es ahí donde se da cuenta que el regalo de Luis era en realidad una pelea a muerte contra todos los saltianos. Luis es pésimo para los regalos, por eso su esposa se divorció de él cuando le regaló una Red Knight por su aniversario. En fin, esta pelea no tiene nada de imponente, después de los cientos de horas que la pasé aquí la última vez. Era como si fuera un paseo con perritos de 7 meses. Sí, un poco molesto, pero divertido y lindo. ¡Ganada, gana, gana, gana! ¡Oh, que ya me quedé sin nada! ¡Oh, ok! ¡Ah, me pica la pierna, de veras! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Se escapan los cordenitos! ¡No mames! ¿Eh? A ver, no, 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 a ver. Eso, eso fue m***, ¿eh? Ok, 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 ok. No, 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 no. ¡Me cago un p***! ¡Oh, Dios mío! ¡No, papi, papi! ¡No me jodas! Ok, ok, tal vez no fue súper fácil, pero un par de muertes al año no hacen daño. Una vez se va a Alf, el fanático de los toros, el trío escapa rápidamente. El ingrato de Luis se vuelve a alargar, diciendo que tenía que verse con una chica oriental para nada turbia. Hmm, suena el tipo de chica que le gustaría a Leon. Ahora, lo que viene a continuación, esto sí que es sufrimiento. Como es bien sabido, en el paso para llegar al punto de las hermanas Bella puede ser un infierno, pero basta con una sacadora para poderlo pasar sin bronca, ¿cierto? Problema, no tenía ninguna, por lo que procedía a sufrir tratando de que Ashley no fuera secuestrada o quemada viva. ¡Su madre, señora, la odio, la odio que se vaya el maldito bastardo infierno! Es en este momento donde se empieza a sentir la ausencia de nuestro vendedor de confianza. Eventualmente, Leon pasa esta parte gracias al poder de Jesucristo, Sin embargo, no era momento de descansar, pues Leon es interceptado por el escuadrón motosierra y como ya tenía calambradas las piernas, decidió hacer lo que cualquier agente cubierto de los Estados Unidos haría. Espero que sí caigan en el fuego, ¿eh? ¡Una por una, mi reina! ¡Una por una! ¡Hala, si nada! ¡Y cuchilladas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me sirve, me sirve! ¡Ah, huevo, cuchito! ¡Ah, huevo, papá! Tras la fulminación y la recuperación de la manivela mágica, Leon y Ashley se van para llegar al infame castillo, no sin antes de humillar a un anciano de dos metros y medio, por supuesto. Pelea que, francamente, se ha convertido en una de las más fáciles, después del tremendo apariencia de la última vez. Realmente la Red Knight está cargando esa partida en gran medida. ¡Hala, huevada! ¡Y todavía no más! ¿Ya no? ¿Se falta, mi rey? ¡No te le faltan, jodero! ¡Hala! Ahí está, por fin. ¡Madre mía! ¡Va a tener una aquí, papá! ¡Aquí te la meto! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, dale! ¡Ahí, dale! ¡Que te quede claro! ¿Quién es tu papi? ¡Y qué mando yo! ¡Opa! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Ahí está! ¡Joder! Sí mejoraba un poco, ¿eh? Aunque sea así, me mejoraba un poquitín. Esta me la prendí en la del cuchillo, ¿eh? Leon y Ashley están ante el castillo más salvaje que hayan visto. Digo, fue tan bueno la última vez que tenía que visitarlo sí o sí, pero esta vez la tortura no sería una opción. Leon revienta a las malditas catapultas y los manda a catapultear a sus madres. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi niña! ¡Ven, mi niña! ¡Curre, mi niña! ¡Curre, mi niña! ¡Ahí viene, mi niña! ¡Ahí viene, mi niña! Ok, me sirve. Ahí está. Let's walk and go. Ya adentro, un enano con cabeza de pañal se presenta, pero eso es imposible. Leon estaba seguro de que la reina estaba muerta, pero resulta que tenía un hijo malvado. Sí, más malvado que ella. Le llamaban el principito. El principito procedió a mandar a sus chalanes a hacer el trabajo sucio por él. Pero los pendejos no duran nada. Bajan a hacer los colabazos porque Ashley mencionó que había perdido un alete la última vez que estuvieron ahí. Chica tonta. Leon se tropieza y será el putazo de su vida. Se encuentra con un personaje mudo y ciego. Vaya que... Dios se pasó de lanza nerfiana a ese señor en la vida. Y como Leon andaba medio cansado, le aventó una cegadora y lo dejó por ahí por toda la eternidad. Bueno, el par llega a la sala más cursada del juego, usa la escopeta para abrirse paso a través de las oleadas de desnutridos, consigue la ruedita de la suerte, la usa para subir y trepa a la Ashley para lo del puentecito. Y ok, definitivamente esta parte no es nada fácil con solo dos armas. Especialmente porque puede resultar un tanto... sencillo errar los disparos. Me la va a chingar, ¿verdad? ¡No! ¡Pendejo! Apúrate, apúrate, recarga, 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 apúrate, 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 apúrate. Comenzaba a perder la paciencia con cada disparo que daba y fallaba. Ashley no dejaba de ser raptada por malhechores hasta que recibí una gran idea de Los Ángeles. Usa la SG para tener mejor puntería. ¡Qué listo que sos, es láser! Sin embargo, tener más precisión no te quita lo manco. En este momento se puede apreciar como efectivamente pierdo la paciencia. Apúrate, apúrate Ashley, muévete por lo que más quieras Ashley, muévete, por favor, te lo suplico. Te quiero mucho. ¡Ese es el fin del directo! Leon procede a escuchar una meditación binaural para alinear sus chakras y calmar su espíritu. Lo intenta una vez más y voilà, lo consigue sin mucho esfuerzo. Una vez que llegan al jardín de la podredumbre, Ashley le encarga a Leon unos tacos. Pero el puesto estaba justo aquí. Sí, en las torres rodeadas de iluminados y el gigante lanzarrocas. Ah, y encima tiene el descaro de decirle que se va a echar una siesta a la salita del labranito. Te juro que ese trabajo es una mierda. Joder, no lo puedo creer. Es Ada, una vez más. ¿Qué pasa? Es como si esto fuera un maldito déjà vu. Ada le dice a Leon que la niente andaba aburrida de estar en casa, así que decidió seguirlo de nuevo a España. Para nada raro. Ada le dice a Leon que le tiene un regalito para la próxima vez que lo vea. La bonita china procede al agrace y Leon estaba demasiado emocionado. Se va corriendo por los tacos, además de evadir y disparar a los tontitos de las torres. Le revienta el orto al gigante más pelotudo del oeste. Se pide cuatro de asada para él y dos de enlonganiza para la Ashley. Ah, y obvio se pide salsa roja. ¡Qué delicia! Se reúne con la tonta niña, se come los tejitos y ya con la panchita llena se van para el laberinto. Afortunadamente los perros no son nada que el papi no puede manejar. Solo un par de disparos por ahí y por allá. Además de lidiar con los luminosos que van por Ashley, llegan a la estatua de los animales para conseguir las tres cabezas, que son relativamente fáciles. Y los caballeros fueron bastante sencillos esta vez. Nada que un buen fuego azul no resuelva. Las alatrampa ya te las daban las paga, con una buena cegadora. Pero a Ashley le dio una embolia cerebral en el proceso. Como te quedes trabada es que eres imbécil, ¿eh? Es que eres imbécil, hija mía. Y finalmente, la más difícil, tener una cena con Ashley. Digo, recién acababan de comer taquitos y la chamaca quería seguir come y come. Supongo que es por estar en crecimiento. Leon mete las cabezas y, coño, una vez más cae en la trampa. Parece que alguien no aprende de sus errores, jovencito. Ashley escapa, pero lo siento, querida. Ah, no, perro, escúchame bien. No vas a cortarme esta vez, no lo harás. Es mi momento de brillar, deseo una estrella, hija de p***. Carajo, Ashley, lo siento. Bueno, veamos lo que hizo esta mocosa. Agarra una lámpara de dudosa procedencia. Se adentra en las profundidades de la biblioteca embrujada. Y ella tiene un presentimiento, como si pudiera detectar un arma de alto calibre cerca. Pone la lámpara en un lugar que sorprendentemente abre un pasillo secreto. Y sí, definitivamente el detector que el presidente le implantó para que hiciera VIP cada que un arma espectacular estuviera cerca estaba funcionando. Pero la niña no tenía cómo abrir eso, por lo que tiene que decírselo a Leon enseguida. Se va para abajo para lidiar con los malolientes bellacos. Roba una obra del medievo, mientras que huye despavorida con espadazos cayendo la diestra y siniestra. Lo que ella no sabía es que eran espadas de utilería, pero bueno, supongo que no hará daño que ella siga creyendo que son reales, jeje. Llega con Leon, le tira la llave al princeso para escapar. Mientras que un vergudo, digo verdugo, se la lleva de picnic. Ashley con su alto maliento le grita a Leon el mensaje más importante de su vida. Leon, los tacos me dieron chorrillo, consígueme un pepto abismal. Ah, y hay un arma dentro de la biblioteca, encuentro a guarro. Leon queda atónito con lo que acaba de escuchar. ¿Dónde carajos va a conseguir un pepto a estas horas de la noche? En fin, se dirige a la biblia para ver qué onda con esa supuesta arma perrona. Usa un cubo de Rubik y consigue un fusil de salto. ¡Hala, nada mal! ¿Pero quién carajos escondió esto aquí? Por lo menos ya tendría un arma para defenderse a larga distancia, maldita sea. Desde que Leon tuvo su enfrentamiento contra las cucarachas voladoras, tuvo que ir al psicólogo tres veces para tratar con el trauma. Principalmente el terapeuta le recomendó tres cosas. Primero, que tuviera más empatía con las cucarachas. Ellos también son seres vivos. Segundo, que no se vuelva a enfrentar contra este tipo de insectos. Tercero, en caso de tener que hacerlo, siempre llevo una escopeta contigo. Bueno, al menos Leon siguió una de las tres recomendaciones, ¿cierto? Es curioso porque cuando yo empecé a ocupar este, ¿ya cuántas horas tengo? No creo que no sé. Ok. Ok, muchas gracias. Y hablando de estrés postraumático, ¿qué tal esa sala? ¿Alguien más le trae recuerdos muy desagradables? Porque a mí seguramente sí. Aunque de nuevo, supongo que tantos intentos te ayudan a comprender cómo salir de situaciones tan mierdas. Leon hizo la guarda de dejar que los miopes hicieran el trabajo sucio por él. Y al quedar solo ellos dos, Leon les agradece de la forma más humana posible. Poniéndole fin a sus miserables y desagradables vidas. Leon llega justo a tiempo para ver cómo Ashley estaba a punto de ser iniciada en el peor culto posible. El de los gurús de la autoayuda y el pensamiento mágico. Hicieron que bebiera ayahuasca o una madre así. Y lo peor es que pareciera como si Ashley lo estuviera disfrutando. Leon no puede más con esto y salta al abismo para que esta pesadilla terminara ya. En las profundidades, nuestro papi se encontraba concernado. Pensando en lo fácil que sería si tal vez, solo tal vez, el bonero estuviera con él en ese momento. Saca una foto de su billetera para recordarlo. Y encuentra la inspiración necesaria para seguir. Atraviesa la inmundicia y se enfrenta por fin contra el vergudo, digo el verdugo. Procede a descargarle a los cargadores de sus únicas tres armas al pobre diablo. Y lo vence de manera épica. Nah, broma. Simplemente corren en círculos hasta que el elevador llegue. Sayonara. Luis alcanza a Leon en las minas. Y esta vez sí que le traía un regalito especial. Era un colgante hecho con macarrones. Era una verdadera abominación, pero nadie podría negar que era especial. Se aventuran mano a mano hacia lo desconocido. O debería de decir conocido, porque es la segunda malta vez que pasan por aquí. Así que ya sabían cómo era el show. Huir de personas enfermas y volar en mil pedazos una pared con el riesgo de que sean enterrados vivos. Parece ser que estos dos devotes no aprendieron su elección la última vez. Por lo que Luis y Leon proceden a justiciarnos. Cabe recalcar que esta pelea es mucho más sencilla ya con un fusil en mano. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 león, corre, león, la concha, el tomado de Leon. Quémate, perro, quémate, quémate. Vamos a caminar Luis, va. Sin que me dieran daño, eh. Es esta pelea sin que me dieran daño. Sin complicaciones, el par sigue avanzando. Se sube en el carro de la muerte, que por cierto, definitivamente no está regulado. Terminan en el nido de insectos más grande del mundo y Leon llama al presidente para que bombarde esa madre. Se suben al elevador para volver por Ashley y, oh no, otra vez el navajas aparece. ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Luis esquiva los ataques navajosos ágilmente, mientras que Leon le da con el cuchillo especial con el que embarra mantequilla a sus puñalos por la mañana. Cabe recalcar que el cuchillo de combate hacía tiempo que se había ido al cielo ya. Hábilmente, Leon despoja al anciano de su propio cuchillo y este útil es favorito. Luis y Leon lo lograron, ambos sobrevivieron. Leon despierta de golpe, herido, asustado. Empieza a recordar cómo Krauser, en realidad, le metió tremenda paliza que lo dejó noqueado de una pa. Y lo peor, Luis, él no pudo sobrevivir a la pelea tampoco. Ese día cuando salvara a Ashley, no tener albonero, se volvió secundario para él. Su nueva misión era detener al viejo zorro. Se mete una hierba en todo el pecho y se va para la torre del reloj. El principito ya lo estaba esperando y desata a todos los pelones en España para detenerle. Pero lo siento, él ya estaba decidido a avanzar y nada, absolutamente nada, lo detendría. Se enfrenta contra el auténtico principito, pero Leon, al tener 1000 de IQ, pensó que si a la reina Isabela venció con sus dos huevos, la lógica de ser que el principito también. El principito procede a morir de rizcura y se va una vez más para la isla. Ok, Leon estaba en el tramo final, pero sin duda sería el más difícil hasta el momento. Los enemigos podían recibir demasiados balazos y seguir joya. Apenas podía cargar con el poco espacio que tenía, así como tú cuando vas al súper y decides irte caminando a tu casa con bolsas que tienen peor aguante que el guión cuando bebe. Pero no era momento de lloros, eso ya había pasado en las alcantarillas. Procede evadiendo a todo el mundo como de costumbre, llega para ver a Ashley soñando con los angelitos y el leóncio Kennedy se va para conseguir la tarjetita. Si no recordaba mal, la tarjeta se encontraba en la zona sin electricidad, donde habían criaturas extrañas. Véngase, déjese venir, perro. ¡No, la concha de tu madre! Sin embargo, nada que un buen escopetazo en la pierna no resuelva. El joven procede al refrigerador y, ¡huh! Parece que hay una de esas molestas terminales por ahí. Algo dentro de Leon hace tingui-lingui y procede a romperse la cabeza por media hora para abrirla. ¿Quién coño diseñó esta cosa? Dentro había una maldita metralleta que definitivamente le ayudaría. Solo tenía que ordenar un poco su... maletín. Se va mejor la tarjeta, pero en su camino tendría que eliminar sí o sí a uno de los chamucos. Y no hay que olvidar que podría ser un poco difícil con armas con tanto maldito retroceso. A ver si sí... ¿Sí le dio? Oh, no le dio. Sabía que no iba a ser buena opción. Espérame, perro. ¡Suéltame! No mames, esto sí va a ser una mamada, ¿eh? Bueno, a lo mejor no está mala idea ahora que lo pienso. ¡Ay, coche de tu madre! Ok. Súper, muy bien, perfecto. Soy el mejor jugador de Resident Evil 4 Remake. Eventualmente, Leon logra hacerlo con la metralleta. Sobrevivió a un montón de locos con explosivos y libera a Ashley por milésima vez de su prisión. Carajo, niña, ¿cuántas veces vas a dejar que te capturem? Pareces princesa a Peach. Los dos se van al... Soportaron vientos despiadados e infernales desiertos. Le dieron en la madre un chamuco poseído, aunque sí, costó un poquito vencerlo. ¡Ah, no te vienes, pendejo! ¿Te mueres? ¿No te mueres? ¡Uy! ¡A huevo, papá! Leon evitó el secuestro de Ashley de nuevo, y ya que habían remodelado la isla tras la última visita de Leon, tendría que volver a romper la maldita pared. Por suerte, Ashley había estado practicando con la grúa desde la última ocasión, y Leon ya no tendría que sufrir tanto. ¿Qué chingón? ¡Ay, cabrón! A ver si es cierto, ¿eh? A ver si no me trolearon con esa mamada. Y ha, parece que Sadler y su sequito de babosos efectivamente seguían con vida. Es ahí cuando el viejo reta a Leon para ver si tenía la habilidad de recuperar a Ashley una vez más. Leon no es ningún tonto, inmediatamente dice que no, pero Sadler le ofrece una Scooby Galleta como premio. Y todo el mundo sabe que Leon no puede resistirse a una Scooby Galleta, por lo que Leon deja que Sadler se lleve a la chica mientras ella se ponía a maldecirlo en siete idiomas distintos. Es en ese momento cuando a Leon le llega una notificación al teléfono. Era el viejo navajoso retándole a un duel a muerte con cuchillos y otras armas de fuego. Le manda la Ubi y Leon está listo para hacerlo papilla. Lo recibe con chingos de balas, mientras que Leon se esconde en una roca rezando tres padres nuestros. Empieza a combatir contra Ashley y es ahí donde se daría cuenta de lo complicada que sería esta batalla. Problema número uno, el daño era insuficiente y llegado a estas alturas del juego, debido al limitado inventario, no era buena idea tener más de tres armas encima, por lo que escogí la red, la escopeta y el fusil como mi opción predilecta. Aún así, hubieron momentos en los que prácticamente me quedaba sin munición suficiente para seguir con la batalla. Problema número dos, y vaya que este me rompió los huevos Kinder. Era fácil quedarse sin cuchillos y en esta pelea esto equivale a muerte. No hay forma de hacer parry a los ataques y esquivarlos se vuelve muy inconveniente, por lo que tenía que rezar una vez más para que Kerauser no fuera tan agresivo y así no quedarme sin navajas. Problema número tres, a pesar de ser bastante la pelea, sigo siendo un manco sin remedio, por lo que también era muy factible quedarme sin curaciones. Sin embargo, la rendición no era opción para mí. Intento tras intento y tras intento, eventualmente me saco los hacks y pasa esto. Dame, 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 dame. Me está dando rico, eh. Oh, qué rico. Güey, puedes parar de hacer tus mamadas. Gracias. Ah, perfecto. No le di una puta bala, ¿no? Ok, nos tiramos. Perfecto. Seguimos así hasta el amanecer. Ok, luego acá. Esas mamadas no me gustan. Esas mamadas cuando las haces así no me gustan, baby. Te quitas, pendejo. Ay, güey. No, 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 no lo soporto, eh. No lo soporto, en serio. No soporto a este sudoroso bastardo. Ok. Hay como la canción. Sabes que te levantan unas buenas granadotas, eh. Se vienen. Se vienen las granadas. No veo nada, eh. A huevo, a huevo. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Vamos, se puede, se puede, se puede, se puede. Tengo que creer en mí mismo, carajo. Literalmente no creo en mí mismo. Uf, 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 uf. Esto no lo veo, eh. Esto no lo veo nada. Güey, yo creo que si no darmo en este intento no voy a poder seguir, eh. Estoy en mi límite, te lo juro. ¡Aquí está este especejo! Sé que ya le queda poco. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Chinga tu madre, Klauser, hijo de perra! Leon había obtenido su venganza y se roba el cuchillo del viejo guarro. Estaba por ti, Luis. En la recta final, Leon se encarga de volver a destruir todo a su paso junto con el helicóptero Apache, cuyo conductor se llamaba Paco y digo llamaba porque eso también se estrella, jege. ¿Ocupa las únicas llegadoras que tiene para poder pasar esa sección infernal? Coño, parece metro por aquí con tanta gente. ¿Huye como tonto? No. ¿Como gallina sin cabeza? Hasta llegar con Ashley una vez más. ¡Ja, reto cumplido, viejo papasa! A Sadler le da su escupigalleta, pero lo que Leon no esperaba es que Sadler lo engañase. Dicha galleta contenía una nueva especie de plaga que podía gestar en menos de 10 minutos y la tonta de Ashley se había comido la galleta hace 5. ¡Sadler, jamás te perdonaré esto! Sin embargo, una ida salvaje aparece y le pide de favor a Sadler que los deje ir. Que la tomara ella. Coño, ¿cómo decirle que no a una chica tan especial? Afortunadamente, el laboratorio para quitarse esas cochinadas estaba a la vuelta de la esquina. Se hacen el segundo peor lavado de estómago de sus vidas, pero lo positivo es que a Ashley ya se le había quitado el chorrillo con eso. Leon no podía dejar de pensar en el amor de su vida, como la estaba dejando atrás. Y menos con un viejo guarro y todo rarito. Así que procede a rescatarla. Una llamada recibida por Leon era el búho. Leon, viejo amigo, ¿cómo estás? Ya estás de vuelta en los Estados Unidos con la mocosa inútil, ¿cierto? Oye, puede escucharte, sujeto turbio. Búho, carajo. Estoy a punto de acabar con esta pesadilla. Le voy a dar su merecido al viejo de Sadler. Un segundo, un segundo. Dijiste Sadler, creí que ese bobo ya estaba bajo tierra. Lo sé, amigo. Esto ha sido una locura. Incluso tengo ganas de llorar ahora mismo. Leon, eres el policía más valiente que he conocido. Estoy seguro que lo lograrás. Porque, Leon, nunca me necesitaste. No sobreviviste a esta locura de viaje. No salvaste a una chamaca malagradecida gracias a mí. Lo hiciste porque creías. Porque creías en el poder del cuchillo, amigo. Y en ti mismo, carajo. Bonero, te quiero mucho. Yo te, amigo. Ahora ve a patearle el trasero a ese sucio cura. Bueno, realmente el bonero no creía en lo que había dicho. De hecho, había apostado con un amigo suyo a que Leon moriría en el intento. Porque, bueno, el chico no es muy listo. No puedo expresar con palabras lo difícil que fue esta pelea bajo esas condiciones. Pero haré el intento. Es uno de los jefes más resistentes. Por lo que la falta de daño salta a relucir de primeras. Esta pelea necesita sí o sí del rifle de asalto. Para poder reventar esos ojos lo más rápido posible. Problema, lo escasa que es la munición de rifle. Y si le sumamos el tremendo retroceso que tiene el arma. Cada bala era un recurso demasiado valioso. Como segunda arma, la escopeta tenía que ser elección. Es un jefe que nos va a cortar la distancia en un segundo. Por lo que responder a corto alcance es una necesidad. Aunque la pobre y vieja escopeta hacía el mismo daño que una de la feria de tu localidad. Como tercera opción, tenía que ser la pistola. Ya que, nos guste o no, el maletín con el que contamos favorece la aparición de la munición de la misma. También, el daño que hace este sacerdote de Tacotilla es por supuesto descomunal. Por lo que las curaciones se cuentan con los dedos de las manos. Aquí había dedos. O me quedaba sin curaciones o sin balas. Era importante apuntarle bien al bicho y rezarle a los dioses del Olimpo. Para que los objetos que salieran a media batalla fueran balas de afrencao tirador. Es una batalla que llevó al límite no solo a León, sino a mí. El Verduras, el narrador de esta aventura. Estaba en un directo de 7 horas de duración. Eran como las 2 de la mañana. Y diablos, hijo, se puede notar la desesperación a leguas de distancia. Hice demasiados intentos, demasiados. Pero en uno de ellos pasó lo siguiente. Tengo que terminarlo ya, por favor. Porque papi ya me está rompiendo el culo, papi. Puta madre, de verdad. Estoy mal. Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Estoy mal, estoy mal, estoy mal. Estoy mal, estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. ¡Santa verga, cabrón! ¡Vales pito, salte! ¡Chino, su pera, Daniela, verga! ¡Vámonos! ¡Quítate pinche picho de mierda! ¡Quítate pinche picho de mierda! supongo que no pude hacer nada tiene que decir no pasa nada no pasa nada, sigo vivo, sigo bien es impresionante la detención que tengo ahora mismo wow wow, impresionante impresionante por favor dale el puto por favor dale el puto por favor dale el puto ahorita voy a meter las balas en el puto ah, sigues vivo no, no, no ya no, no ah, corchendo madre en serio, le doy de verdad le doy madre es increíble bueno pichibichu, vas a venir para que te den ok, 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 se viene se viene, 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 se viene no me puedo creer que nadie está visto de verdad, me está rompiendo no es malo, me está rompiendo la otra no es malo, me está rompiendo la otra muévete por favor, te lo suplico muévete, muévete, muévete ahí tengo ganadas, ahí tengo ganadas, ahí todo lo que tengo muévete ya, te lo suplico en serio muévete, muévete por favor no te mueves, ok, perfecto no te mueves, no te mueves, no te mueves, ok, no pasa nada tengo todavía un poco más tengo todavía un poco más porque más te doy me apetece llorar me apetece llorar me apetece llorar Leon le parte la mandarina en gajos a Sattler pero hierba mala nunca muere es ahí cuando Ada llega para darle el regalo que había estado preparándole al papucho, un lanzacohetes especial para destruir a cualquier ser vivo, joder Ada tu si que sabes como hacer regalos Leon manda a volar a la rata de dos patas Leon y ella se quieren dar un besito pero el sugar daddy de Ada llega a recogerla en helicóptero la traición, la decepción hermano pero claro, no dejaría a Leon sin su llovero favorito y el acceso a la moto acuática porque lo adivinaron amigos esta madre va a explotar de nuevo Leon y Ashley mueven las carnes para llegar a la moto acuática Ashley quiere conducirla ahora pero ni madres, no iba a morir ahora Leon le mete gas y por fin salen al océano abierto madre mía, espero que esta vez hayan hecho explotar todo con los lanzamisiles infinitos Leon acababa de lograr una de las más grandes hazañas de su carrera probablemente le darían un diploma o algo así un Pulitzer, yo que sé Leon decide que es el momento de llamarle al bonero amigo, lo conseguí que cosa Leon conseguí rescatar a la mocosa sin tu ayuda oye te estoy escuchando diablos Leon, eso, eso es espectacular amigo felicidades si, así es, es espectacular yo soy espectacular soy el mejor maldito agente de los Estados Unidos entiendes? si, si lo eres y tenia razón bonero, no necesito a nadie yo puedo contar todo solo ok Leon, creo que se te esta subiendo un poco a la cabeza una bestia indomable en todos los sentidos soy Dios es que soy Dios estamos en contacto regresemos a lo mismo y vamos a hacerlo de nuevo Ashley, te voy a llevar a que te secuestren, de acuerdo? vamos a darle carajo tengo hambre, mejor vamos por tacos y he ahí, la aventura de nuestro papulince favorito que les parece el reto a ustedes chicos? los leo en comentarios si les gustó el vídeo échense un like y si les gustó mucho una sub se agradece sin nada más que decir les mando un beso y un abrazo y el verduras fuera bye bye